bienvenidos al tercer vídeo de la serie creencia motivación y logros finalmente les quiero hablar de el tema logros que lo hemos definido aquí los logros como un sinónimo de éxito logro es igual que éxito dice anthony robbins el éxito es hacer lo que tú quieres cuando tú quieres donde tú quieres con quien tú quieres todo el tiempo que quieres o que quieras en mejor español el éxito relaciona temas como éste la confianza en sí mismo el pedir ayuda el no rendirse el si es necesario comenzar de nuevo el mirar todos los temas desde varios ángulos y el aclarar nuestros objetivos éxito pues también lleva una lista de elementos o de acciones a evitar y además de definición clara de metas las actitudes que las personas exitosas eliminan de su vida es esto 1 mentalidad limitada 2 falta de acción 3 no tomar el mando muy importante no invertir en usted mismo 5 resistirse al cambio y 6 anteponerse a los otros qué es entonces el logro para mí medite sobre eso tenga lo presente así como cómo influyen las creencias y que me motiva mantenga presente que para usted logro la actitud lo es todo dicen algunos dicen que el resumen de una conversa como esta de una charla como esta es esta esta última lámina la actitud lo es todo finalmente les quiero invitar a pensar sobre esto ya cercano a despedirnos Philip Kotler dice así la clave para retener a clientes es la satisfacción de los clientes un cliente muy satisfecho se mantiene leal más tiempo compra más habla favorablemente acerca de la empresa y sus productos presta menos atención a la competencia y es menos sensible al precio con esta última lámina presente me despido agradeciéndoles a todos aquellos quienes han estado viendo y escuchando este vídeo su atención hasta luego soy daniel pérez jiménez gracias por seguir la serie creencia motivación y logros hasta el próximo vídeo y